Bueno, amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Vituco, esto es el canal de Señor Vituco y bueno, hoy vamos a hablar de una película moderna, de ahora, que ha salido hace poco, unos cuantos días aquí en España que se llama El Mensajero, Snitch, la última película de Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson que la hemos visto hace nada, hace nada, en la última película de A Todo Gas 6, The Fast and Furious 6 Bueno, la película es una película que está bastante bien, una película que me ha sorprendido, perdón, me ha sorprendido gratamente una película que no me esperaba mucho menos de lo que yo me podía prevenir es una película que le doy un 6, porque bueno, tiene una determinada carga dramática que está bien hecha, y porque me ha sorprendido ver a Dwayne Johnson llorando en una película Sí, amigos, es la película más humana de Johnson, ¿no? Más dramática, más humana Aquí ya no se nos ve como le solemos ver en las películas, ¿no? Siempre metiendo hostias, pim pam, el tío nunca muere, el tío nunca sangra, es, vamos, está hecho de piedra, ¿no? Aquí es un personaje con unos matices mucho más humanos y mucho más cercanos a nosotros Lo de si es una historia basada en hechos reales o inspirada en hechos reales, seguramente ni lo sea porque la mayor parte de estas películas que te hacen vender de esta manera, no lo son Son películas que a lo mejor están inspiradas en hechos reales Pero cualquier película dramática, intimista, de autor, de lo que sea, está basada en hechos reales Que me puede haber pasado a uno, o sea que tampoco vamos aquí a... Tampoco estamos descubriendo América Bueno, y esto es sin duda lo más importante que tiene la película Que tiene este film, ¿no? Que es ver a Dwayne Johnson No repartir hostias, ni saltar, ni brincar, ni hacer nada de esas cosas, ¿no? Sino tener un toque más dramático Si no es la película mucho más dramática que Dwayne... Que de... hecha y... Y... protagonizada por Dwayne Johnson, ¿no? Y bueno, la película va de un padre que es este hombre Que bueno, resulta que a su hijo lo tienden una emboscada Y le pasan droga El niño es encarcelado de 10 a 30 años Pero el padre tiene la idea de, bueno Acercarse a una fiscal Y pedirle el favor de, bueno ¿Cómo puedo hacer yo para que a mi hijo le deduzcan tiempo? A ser posible en unos cuantos meses o menos de 10 años Lo que pueda salir ya de ya Y la mujer le ofrece, pues, participar O colaborar en redadas Antinarcotráfico, ¿no? Es decir, colaborar, pues, ¿cómo? Pues ayudando a capturar Pues a narcotraficantes, ¿no? Que hay cerca de la ciudad Entonces el tío va investigando Va viendo gente, no sé qué, no sé cuánto Entonces se va desarrollando la historia de esa manera Y bueno, básicamente de eso va la película Es que no tiene más No tiene más Y bueno, la película, bueno Pues la fiscal es interpretada por Susan Sarandon El chiquillo está interpretado Bueno, Ben Johnson hace de padre Y bueno, el chico, pues, es Interpretado por Coño A ver si lo pone aquí Ah, vale Por Rafi Rafi Davron Rafi Davron No me suena de nada Seguramente venga de series de televisión Pero no me suena absolutamente de nada Y bueno, la verdad es que el chiquillo lo hace bien El chiquillo como mártir, como víctima Lo hace bien Lo que pasa es que el chaval No es un puto santo que digamos O sea, ya andaba metido en drogas Lo que pasa es que se lo ha ocultado a su madre Y se lo ha ocultado a su padre Pero el chaval ya andaba metido en jaleos Y ya andaba metido en malos rollos Pero bueno La historia, básicamente, es esa La película está muy bien Es muy dramática Vemos a un The Rock Que ya no es The Rock Ahora es Dwayne Johnson No es The Rock No es el tipo duro El tipo de piedra De roca Malgara redundancia Sino que ahora es un tipo bastante humano Mucho más humano Mucho más cercano a ti y a mí Mucho más dramático Creo que Dwayne Johnson Podría funcionar en películas Con un toque más dramático Más que de acción Más de drama Aquí vas a ver a Dwayne Johnson A mí me dejó flipado Una escena En la que aparece La primera vez El primer grupo de narcos Al que atrapa Le sale el tiro por la curata Y es apaleado Y es golpeado Y es apaleado Cuando es al revés Siempre suele ser el que apalea los manos ¿No? Pues aquí es él el apaleado Aquí también le vemos llorar Debemos sentirse mal Por su hijo ¿No? Es un padre coraje Como diríamos aquí en España Un padre coraje Y bueno Eso es lo más bonito de esta película Y lo más Lo más Digamos El gancho ¿No? Que realmente atrae a este film Y bueno Básicamente va de esto Gracias por haber visto este vídeo Espero Que os haya gustado Gracias Desconecto Y adiós